Antonio, te pregunto un poco para que le expliques a los amigos de SMD, ¿no? ¿Cómo así nació esta idea de poder juntarse y de poder ser un equipo para poder representarnos en este torneo internacional tan importante? Bueno, tuvimos una liga hace dos meses que éramos cinco equipos. Era Direwolf, Águilas, Wild Dolphin, Titanes y Raptors. Y ya acabamos la liga y de esa liga fuimos seleccionados los jugadores. Y estamos aquí apoyando y nos reunimos bien. Tenemos un buen equipo hecho para hacer un buen show allá en México. ¿Cuándo va a ser esta Copa América de Fútbol Americano, no? Creo que va a comenzar el 31, pero ¿hasta cuándo va? Nosotros estamos viajando el viernes a las 9 de la mañana y nuestro primer encuentro es con Colombia a 31, a las 15 horas. Y el segundo juego es el tercero, febrero 3. Y si seguimos ganando, vamos a las semifinales que se juega el 5 de febrero. Y ahí si vamos a la final final, sería el 8 o el 7 de febrero. ¿Qué tan difícil es este campeonato internacional? Porque sabemos que Perú es un país que recién está comenzando todavía con el fútbol americano, pero ya tiene bastante potencial. Ustedes ya han tenido torneos internacionales, han tenido buenos resultados y ahora ¿para qué están yendo? Ahorita yo, como te digo, yo soy un jugador antiguo, he jugado en un club que se llama Diablo. Nos fuimos a Quito, Ecuador y ganamos allá, hicimos historia. Y ahora estamos con un grupo nuevo, seleccionado, un buen muchacho, con buen talento. Eso sí puedo decir, tenemos buen talento y estamos fuertes para seguir adelante con estos equipos que tienen muchos años ya de experiencia. Pero nos sentimos bien con este equipo peruano que tenemos aquí. Yo me he dado cuenta de algo, Antoni, que ustedes en su uniforme tienen aquí una insignia. No sé si Perlecho nos puede ayudar, ellos tienen aquí una insignia. Cada uno del equipo que ellos vienen, se pone su insignia. Además de, por supuesto, Perú en el pecho, tiene cada uno del club donde el logo del club de cada uno es. Y además, bueno, también los oficiadores y demás que siempre son importantes para poder apoyar el deporte. Yo te pido un último favor, Antoni. ¿Quién mejor que tú como uno de los jugadores de esta selección que va a viajar para invitar a los amigos de CMD a animarse a practicar este deporte? De repente a los jóvenes, de repente un poco más chiquitos, a poder unirse y poder practicar el fútbol americano. ¿Cómo podrían hacer? Claro, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo muchacho de diferente edad. De 8, 7 años, de 9 a 10 para arriba. Con las puertas abiertas para que ellos puedan experimentar este deporte que es un deporte muy chévere. Es tosto, pero más divertido que jugar pelota. Y es de verdad, y es más, tú sabes, más como... Más ruido. Más ruido, más emoción, más acción. Y nosotros estamos con los brazos abiertos para ayudar a todos los muchachos de aquí en Surquillo. Que vengan aquí en Surquillo a tratar y a aprender este deporte. O sea, cuando ellos quieran pueden venir acá a Surquillo y van a dar clases, si no me equivoco, no sé si van a ser gratuitas, no. ¿Cómo van a ser para todos los niños o todos los chicos que viven por aquí? O de repente un poco más lejos, pero se pueden animar a venir hasta acá para poder practicar este deporte. Claro, no hay problema con eso. Como te digo, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Y aquí en Surquillo, en el estadio de Surquillo, nosotros vamos a postear todo en nuestra página que tenemos para poner la fecha para que todos los muchachos vengan a bajar aquí y aprendan este deporte. ¿Cuál es la página de Facebook? Dile a todos los amigos de Smedia para que puedan entrar y enterarse. Aguila, Aguila.com en Facebook.